hola como están espero se encuentren bastante bastante bien 26 de marzo del 2023 son las 6 de la tarde o sea voy regresando de la chamba de trabajar y dije tengo que hacer este vídeo porque si van pasando el tiempo como ustedes saben los cursos se llenan y entonces es mejor que suba el vídeo al momento para que el maestro se entere para que el maestro vaya y se inscriba los cursos en este momento tengo cursos de tres estados tres estados importantísimos que es nayarit san luis potosí y obviamente la cdmx ciudad de méxico o como los foráneos nos dicen méxico no sé por qué no dicen así cuando somos la ciudad de méxico vientos pues vamos a compartir esta información váyanse registrando en la descripción del vídeo voy a dejar las ligas si alguien de otro estado se puede registrar en alguna oferta educativa y le entregan una constancia será válida la constancia recuerden que esta constancia va a ser válida para el proceso de incremento de horas promoción horizontal reconocimiento del año 2024 si para este año ya no alcanza así que hay que prepararnos para el siguiente ciclo escolar empezamos con el estado de nayarit en su página de facebook que pueden seguir se llama formación continua dice estimadas figuras educativas de educación básica la coordinación estatal de formación continua posee pone a su disposición cuatro procesos formativos a llevarse a cabo en abril de abril a junio del 2023 estos cursos repito no son para admisión son para docentes que ya estén en servicio como apoyo en el desarrollo de su práctica profesional aprovecha esta oportunidad nos deja la liga vamos a darle clic y nos lleva a un registro de formulario ok dice la coordinación estatal de formación continua hace una atenta invitación bien hay que colocar el correo electrónico el rfc curve sexo edad apellido paterno materno nombre el sistema el subsistema la clave del centro de trabajo el nombre de la escuela la localidad el municipio donde trabaja función categoría nivel grado bueno aquí viene todo esto y los cursos son fortalecimiento del perfil profesional para la promoción horizontal de docentes de educación básica de 40 horas el diplomado vida saludable este en verdad tómenlo el diplomado redes de tutoría en comunidades de aprendizaje 120 horas y el diplomado resignificación el tránsito por la educación primaria modalidad bimodal sede regional ahí está 140 horas de este último bien ahí está para que se registren en la descripción repito voy a dejar la liga en ese orden número 2 tenemos el catálogo de la oferta formativa de marzo a junio 2023 para los docentes de la ciudad de méxico en el marco de la estrategia de formación continua 2023 2024 la autoridad educativa federal pone a su disposición del personal docente técnico docente directivo de supervisión y atps de los niveles y modalidades de educativas inicial para escolar primaria y secundaria secundaria técnica telesecundaria educación básica para adultos y educación especial la oferta formativa que se desarrollará en el primer periodo del año del 2023 sale es importante señalar que la oferta de cursos talleres intervenciones formativas y diplomados que conforman este catálogo cuentan con valor ante la usicam es totalmente gratuita y representa la suma de esfuerzos conocimientos y experiencias del personal académico de distintas áreas de hecho déjenme decirles que yo me inscribí a un curso en unión con telefónica movistar y ya llegó el segundo nivel me fue muy bien en el primer nivel y voy a inscribirme al segundo nivel bien aquí está se distribuye hay que leer toda la ficha técnica aquí viene para quién son para quién están destinados recuerden que si no representa la función no los van a aceptar el periodo de inscripción se encontrará disponible a partir de la publicación del presente catálogo y hasta dos días hábiles previos al inicio de cada formación o bien hasta agotar lugares disponibles esta ya tiene tiempo que se subió sin embargo es bien difícil encontrar la información en la página de la autoridad créanme o sea no es tan sencillo buscar los cursos dice la oferta formativa programada que aquí está mal programada pero bueno con fecha del inicio de 13 de marzo exigna su periodo de registro hasta el 24 de marzo yo supongo que ya se llenó en gran parte miren 13 de marzo hasta el 23 de abril las que dicen 13 de marzo es hasta el 24 aquí están todos los cursos revisen a ver si todavía hay alguno disponible ahorita revisamos la información voy a bajar un poquito más para ver las fechas miren este inicia el 27 de marzo este de primaria ok grupo 1 13 de marzo grupo 2 24 de abril este se va a dividir por grupos es prevención del embarazo en adolescentes hay que revisar nada más las fechas 24 de abril este de bienvenidos a la aventura del lenguaje ok entonces vamos a revisar yo voy a ir en el caso de secundaria yo quiero tomar el diplomado de vida saludable a ver si está por aquí aquí viene un diplomado integral de la nueva escuela mexicana a ver vamos a darle clic ficha técnica nos carga la ficha técnica vienen todos los temas y aquí está la url está para 100 figuras educativas voy a darle clic a la url a ver si todavía amable no registro acciones de formación continua ya no se acepta hay que buscarle en la ciudad de méxico porque en verdad encontrar espacios es bien complicado vamos a intentar a este dice 20 horas presencial fecha del 15 al 22 de marzo del 2023 ok uso de excel como herramienta docente en la educación básica mexicana bien vamos a darle clic clic que ya debió hasta de haber terminado vamos a darle clic al formulario porque es del 15 al 22 de marzo le doy clic al formulario no aquí está si me abrió si me abre el formulario miren y ahí está periodo de registro del 7 al 24 de marzo y la impartición es del 10 al 14 de abril o sea que todavía tenemos tiempo para registrarnos en este taller o este curso ok bien pues vamos a seguir buscando y repito aquí está el de la ciudad de méxico también revisen la información para que se inscriban rápidamente y por último tenemos los cursos de san luis potosí esta es la segunda oferta educativa porque ya existió una primera en su momento miren era este catálogo nacional 2023 la primera oferta fue del registro fue del 7 al 12 de marzo del 2023 sin embargo ya salió la segunda oferta el registro es de hoy 24 hasta el 27 de marzo son pocos días catálogo estatal menciona aquí 2023 estatal primer semestre y los cursos son los siguientes educación inclusiva valorando la diversidad la enseñanza del náhuatl como segunda lengua las pausas activas como herramienta pedagógica liberar para transformar en la nueva escuela mexicana y un acercamiento a la educación inclusiva y vida saludable su impacto en la escuela y comunidad cursos de aquí menciona la cantidad 550 inscritos 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas todos son todos son de 40 horas pero bueno así pueden ir juntando sus horas para participar en promoción horizontal incremento de horas o reconocimiento en el año 2024 porque como ya lo dije en un vídeo anterior para este año musicam ya dijo estos cursos no van a valer ok perfecto pues aquí está la información si eres de algún otro estado tienes que revisar las redes sociales de formación continua de tu estado si llega a salir la oferta no seas malo mándamela para hacer el vídeo e informarle a compañeros de tu estado sale pues esa es la información del día de hoy les agradezco por haber visto este videito ya los dejo porque mi mamá cumpleaños el día de hoy así que si pues no sean malos déjenle aquí un mensajito a mi hermosa madre a que le mando un beso y un gran abrazo y vamos a estar un ratito con ella sale cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas muchas gracias por haber visto este vídeo recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al vídeo compartir y dejar algún comentario asimismo te invito a mis otros dos canales que es mate blogs y james blogs y te dejo con las recomendaciones de estos vídeos cuídate mucho bye y